Desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. La Madre de Dios es figura de la Iglesia y de ella queremos aprender a ser Iglesia con rostro mestizo, con rostro indígena, afroamericano, rostro campesino, rostro cola, ala, cacazle, rostro pobre de desempleado, de niño y niña anciano y joven, para que nadie se sienta estéril ni infecundo, para que nadie se sienta avergonzado o poca cosa.